En Chicoloapan, Estado de México, una protesta feminista terminó en un enfrentamiento con un grupo de vecinos. Los hechos ocurrieron cuando las activistas realizaban una manifestación e intentaron hacer pintas en negocios, lo que ocasionó que los comerciantes las confrontaran iniciándose un enfrentamiento. Elementos de la policía municipal intervinieron y detuvieron a siete mujeres y un hombre. Una intensa lluvia registrada en la ciudad de Querétaro provocó severos anejamientos. La caída de bardas, el ingreso de agua a viviendas, además de que en algunas calles la fuerza de la corriente arrastró vehículos. Personal de protección civil y bomberos realizaron recorridos para evaluar los daños. El ex senador Jorge Luis Lavalle continuará su proceso legal en prisión, luego de que un tribunal colegiado en materia penal confirmó la resolución de un juez de control de negarle la suspensión provisional para enfrentar su caso en libertad. El ex legislador está en prisión preventiva en el Reclusorio Norte por presuntamente recibir sobornos para aprobar la reforma energética. Fueron encontrados más de 70 cadáveres flotando en el río Ganges, en la India. Realiza las autopsias para saber si murieron por COVID-19. Este hallazgo se da en medio del aumento de casos de coronavirus en la India a un ritmo de más de 300.000 contagios diarios y más de 300.500 muertes diarias. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró que no tiene cuentas bancarias en Estados Unidos y que tampoco ha sido informado de que exista una investigación en su contra en ese país. Dijo que a pesar de reiteradas solicitudes hechas al ministro público de la Federación, sus abogados no han tenido acceso al expediente de la acusación. A pesar de que la UNAM aseguró ya no tener adeudos con los profesores y ayudantes de asignaturas de los pagos del semestre pasado, la Asamblea General Universitaria emplazó al rector Enrique Graue a un primer diálogo público y resolutivo para el próximo 17 de mayo a las 12 horas en la explanada de rectoría, con las debidas medidas de seguridad sanitaria para resolver el problema que aseguraron lleva años. Las tres ciudades más grandes de Colombia se preparan para una prolongación del tercer pico de contagios de coronavirus y la sobrecarga de las unidades de cuidados intensivos de las clínicas y hospitales debido a casi dos semanas de protestas sociales contra el gobierno.